Muy buenas, en este vídeo vamos a ver un teaser que Riot ha presentado hoy justamente con un tráiler de los mundiales 2024 y también veremos contenido que llegará la semana que viene a League of Legends. Antes de nada comentaros que ya tenéis las ofertas de skins disponibles para esta semana. De hecho, pues tenéis skins para Anivia, Gukong, Jinx, Karma, Teemo, Draven, Mordekaiser, esa skin la verdad es que está bastante guapa, Nautilus, Nasus, Kiyana, Kennen, Blitzkran, Rammus, Nocturne y Akali. Estas ofertas estarán disponibles hasta el día 23 de septiembre. Por otro lado, comentaros que el día 25 de este mes llegarán las siguientes skins que son de la temática Noche de Miedo. Por 1.350 RP está la de Pyke, Shaco, Nunu y Zeri. Veigar será quien tenga la skin legendaria y esta costará 1.820 Riot Points. Zeri, tened en cuenta que recibirá otra skin que en este caso será prestigiosa y esta costará 2.000 emblemas. Así que bueno, si os interesa, sí o sí tendréis que comprar el pase de evento, que también estará disponible la semana que viene. Ese mismo día también traerán la skin de Viego de los Mundiales. Y bueno, esta costará 1.350 RP, ya que es épica. También acordaros que cuando comience el evento de los Mundiales, volverán por tiempo limitado skins de legado, como pueden ser de la temática de Conquistador, Challenger, aparte también de las propias skins de los equipos que ganaron los Mundiales de años anteriores. Vamos a ver ahora el teaser que Riot presentó justamente hoy con el vídeo de los Mundiales. Ahí como podéis ver, apareció de repente Silas robándole la definitiva a Viego. Y tened en cuenta que además, ese campeón recibirá skin legendaria. Y en ese teaser precisamente aparece la temática de Estrella Oscura, una muy pedida por la comunidad desde hace muchos meses. También cuando Riot presentó la planificación de los Mundiales de este año, pues aparecía aquí un pequeño teaser haciendo referencia a Estrella Oscura. Queriendonos decir que con el parche 14.21, es decir, el día 23 de octubre, volvería esta temática de nuevo a League of Legends. Esto lo que quiere decir es que también la skin prestigiosa que recibirá Diana, pues será de esta temática. Y por si alguien se lo pregunta, para conseguir esa skin, pues costará 2.000 emblemas. Y por si alguien se lo pregunta, sí, con el mismo pase de evento podremos conseguir la skin de Zeri y Diana. Lo que pasa es que tendremos que reunir 4.000 emblemas. Por otro lado, no sé si os acordáis, pero hace un poquito más de un año, hace 13 meses en concreto, pues Riot había presentado, pues, esta skin para el sistema gacha por primera vez. Que era básicamente la de Jhin Oscuridad Cósmica Devastadora. Y lo que dijeron en este artículo el año pasado de formas de obtenerla había sido lo siguiente. La podrás conseguir si esperas hasta el 2024 para tener la posibilidad de utilizar el re-roll con fragmentos de aspecto. Y bueno, aquí ya comentan que nos avisarían cuando llegara ese momento. Así que bueno, cuando traigan de nuevo esa temática, pues puede ser que traigan más información acerca de esto.